Sacó cara por los peruanos que exigían menos abusos. La Defensoría del Pueblo exigió a las empresas que prestan energía eléctrica que corrijan los excesos de las tarifas de los recibos de luz que llegaron en pleno estado de emergencia. El Poder Ejecutivo, y en especial los Inermín, deben coordinar con las empresas que forman parte del sector eléctrico, una solución viable y efectiva a los problemas en las facturaciones del servicio de electricidad emitidas durante el aislamiento social obligatorio. Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la medida debe reducir el impacto negativo que una deuda de esa magnitud genera en los hogares, en especial en las familias que atraviesan situaciones económicas muy críticas por la llegada de la pandemia. Anular las facturaciones realizadas a los usuarios residenciales y aplicar la facturación más beneficiosa tras comparar el promedio de consumo real realizado. La entidad pidió a las empresas revisar el consumo de energía eléctrica en el periodo que comprende de marzo a junio. Esto, según dijo, permitirá conocer realmente cuánto ha consumido cada familia. Asimismo, solicitó a Osinermín que supervise el cálculo del consumo promedio de energía eléctrica durante un año hasta febrero del 2020 para garantizar el acceso al bono de electricidad de 160 soles.